Este fin de semana en TV Mascotas, nos despedimos de noviembre compartiendo el Patita Palusa, una entretenida actividad colaborativa que realizamos junto a la Municipalidad de San Bernardo. En el Gato Influencer revelaremos la identidad de una felina todoterreno que ha sido un gran soporte emocional para su Karen. Andrea Tessa nos presenta a su querido Patán, y cómo ambos han forjado un vínculo inseparable. Y conoceremos a la pandilla Gato Canina, una familia multiespecie conformada por cuatro perros, un gato y dos humanos. Esto y mucho más en un nuevo y emocionante capítulo de TV Mascotas, donde unimos el alma a Animal de Chile.